Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 17 de junio del 2019, son las 4 de la mañana. Y gracias por confiar en mí. Este video va a ser el paso a paso para seleccionar su sede. Recuerden, si al momento de ver las sedes no les aparece nada, es porque su estado no las ha generado, no las ha abierto. Yo supongo que hoy lunes quedan las de todos los estados. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecerle a todos ustedes que me mandaron sus datos, pero en especial a las dos maestras, porque yo les pedí que me dijeran el día y la hora a la que me permitieran elegir la sede, ¿ok? Entonces, a la maestra Lourdes, del Estado de México, y la maestra Anaí de Hidalgo. Ellas me mandaron sus datos con todo. Nada más faltó, en el caso de la maestra Anaí, que es en el Estado de Hidalgo, la hora. Por eso no me quise meter en su cuenta, maestra Anaí, pero le agradezco mucho el haber confiado todos sus datos al perfil. Vamos a hacer este paso a paso. Es tomando una cuenta del Estado de México. Como ustedes saben, el primer paso es entrar a la ventanilla de Venus. Una vez estando aquí, hay que colocar el usuario, la contraseña y la entidad. En este caso, pues bueno, yo ya la tengo aquí prevista. Entonces, usuario, contraseña, la entidad, pues es el Estado de México en esta ocasión. No, Estado de México, ¿dónde estás? Aquí estás. Y a ver si me sucede lo que realmente me está pasando como muy continuo, porque ya alguien me lo reportó. Y sí, efectivamente, si tienen un buen antivirus, si tienen un buen antivirus, cuando le dan iniciar, de seguro les va a pasar algo similar a lo que me pasa a mí. Así que le vamos a darle clic. Está cargando. Y miren, no me pasó porque ya la había aceptado anteriormente, pero lo que sucede es que te arroja una ventanilla, tu antivirus, y te dice, esta página no es segura. Tiene una protección. Esta protección que te da tu antivirus se da porque realmente la página que tienen de Venus no es segura. Un buen hacker, repito, un buen hacker, podría meterse y obtener la base de datos de todos nosotros, ¿eh? O sea, qué bueno que, pues, casi no se mete gente de este tipo porque la información no es tan relevante. Tampoco es como que nos puedan robar algo. Pero si hay un excelente hacker, puede tumbar el sistema de ventanilla Venus porque no tienen buenas protecciones. Eso es lo que arroja nuestro antivirus. Si tu antivirus no te arroja absolutamente nada, es porque, pues, no es tan bueno tu antivirus y no pasa de todas maneras absolutamente nada. Es considerar ciertos datos. Yo le tengo que poner a aceptar para que me deje avanzar. Bien, una vez estando aquí en esta ventanilla, le damos aquí donde dice sistema de sedes de verificación documental. Bien, entramos y otra vez nos pide el CUR y la contraseña. Repetimos la acción anterior. Tenemos que poner aquí que no somos robots. Nos pone la palomita e ingresamos. Vamos a ingresar. Está cargando. Bien. Recuerden, ahorita vean 3.55, bueno, 3, 4 de la mañana. Estoy grabando a las 3.55 y la página está medio lenta por la misma situación de que de pronto se satura. No sé si ahorita varios estén trabajando. Yo supongo que sí. Subiendo su planeación, subiendo su ensayo, porque ha estado medio complicada la plataforma. O también puede ser mi internet, pero yo creo que es más la plataforma. Así que vamos a esperar un segundito y continuamos. Bien, una vez que estemos ya aquí, en la parte de arriba viene el nombre del docente. Dice seleccione la sede de registro. ¿Ok? Este es del Estado de México. Cada estado tiene que abrir sus propias sedes. Vamos a darle clic a donde dice más. Vean esta parte. Tiene que aparecer esto. Le damos más. Está cargando. Le digo, está un poco lenta. Ok, ahí está. Vean. Y se tiene que abrir así la lista de sedes. ¿Sale? Viene el número. Viene la sede de registro. Viene la entidad. Viene la dirección. Viene el tipo de sede. Viene el aforo. ¿Cuántas personas están inscritas ahorita en esa sede? Porque se van a llenar. O sea, si ya en ese momento, por ejemplo, en Tultitlán hay 955 de 3402. O sea, todavía puedo entrar a esa sede. Donde hay poquitas es en la Escuela Normal de Valle de Bravo, que son 216 de 2592. Aquí sí tienen varias sedes, porque obviamente, pues, el Estado es un poco más grande. 12 sedes. Bien. Vamos a seleccionar la que me dijo la maestra. En este caso va a ser la Normal de Zumpango, que es la número 6. Estado de México, Nicolás Bravo, aquí, regional. Bien. La seleccionamos. Y una vez que nos pasemos eso, nos pasa el siguiente paso, que es seleccionar el horario. Este, en las fechas, que es hasta el 28. Vean, del 18 al 28. Están esos días habilitados. El número de mes al que queremos nosotros pasar. Y el sistema de horario es de 24 horas, dice aquí, pero no creo. Así que vamos a darle clic. Ella me dijo que el viernes, ¿yo qué día recomiendo? Yo recomiendo que sea la primer semana. ¿Ok? O que sean los primeros días. ¿Por qué razón? Si te llegara a faltar algún documento. Bueno, si ya tienes todo, obviamente. Pero si te dicen, oye, no, es que te falta ese documento. Tal vez te dé chance de lograr sacarlo e ir otro día. Yo espero que así sea, ¿no? Como cuando fueron a hacer el registro. Así que yo espero que sea entre la primera semana. Porque si ya te vas hasta el último, ya vas a ser la última persona que va a pasar y ya no te va a dar tiempo de sacarle alguna otra copia o no sé, una firma, algo. El 21, vamos a seleccionar el 21. Ahí está. Selecciona una mesa que sea en la mesa, el número de la suerte, el 7 de la suerte, ¿no? Seguramente el 7 es de la suerte. Ahí están los horarios, ¿sale? La parte azul significa que el horario está libre. La parte verde significa que el horario, bueno, pues ya está un poco, este, casi completo. y la naranja es que el horario ya no hay, no existe horario para ese espacio porque alguien más ya lo tomó. Aquí dice que nos vamos a tardar alrededor de 25 minutos en la mesa, así que lleguen temprano, pero yo creo que aún así van a estar formados algunos, ¿ok? Ella me dijo que en la tarde, así que voy a elegir pues un horario pues más o menos bueno, que sería a las 3.50, que le dé tiempo de comer, que le dé tiempo de tener todos los documentos y llegar al lugar, ¿ok? Vean que aquí cierra según a las 5.5 y le ponemos aquí donde dice guardar. Nos dice, nos sale una ventana emergente que nos dice, ¿está seguro de continuar con el horario 2019? El 21 del 6 del 2019 a las 3.50, ingrese la palabra aceptar para continuar. Vamos a poner aquí aceptar y se nos habilita este que dice continuar, le damos continuar. El horario seleccionado fue asignado correctamente, a favor de tomar una captura de pantalla e imprimirla para futuras aclaraciones, ¿ok? Aunque ya está en el sistema, no está de más que nosotros tomemos esta captura de pantalla o que la imprimamos la hoja para que pues llevemos nuestro papelito, ¿no? Papelito habla, recuerden esa parte. Le ponemos aceptar y listo. Eso fue todo, ya quedó registrada. Ok, ahora les voy a mostrar cómo van a imprimir esto para que lo lleven ya en el lugar. Hay dos formas, la primera es sacar una captura de pantalla, hay una tecla que sirve para eso, que es imprimir pantalla y la que otra que yo recomiendo es imprimir la hoja directamente desde aquí, desde la página del servicio profesional docente. De todas maneras, se le puede sacar una foto y llevarlo, no hay ningún problema, pero tratemos de usar los mecanismos que nos da nuestra propia computadora, ¿va? Les voy a mostrar, imprimir aquí es control P. Si nosotros queremos imprimir cualquier cosa que esté en internet, apretamos en nuestro teclado, ¿sale? La tecla control y al mismo tiempo la letra P y nos sale esto, vean. Nos sale esta imagen, la podemos guardar como PDF o la podemos imprimir en automático, vean del lado izquierdo de mi pantalla, aquí me aparece guardar como PDF o puedo seleccionar mi impresora e imprimirlo, ¿sale? Este, puedo guardarlo, me salen tres hojas, pero yo no necesito lo demás, lo demás es relleno, yo también le puedo decir aquí que me guarde solamente la primera hoja o que me imprima la primera hoja porque lo demás no lo necesito. Detalle adicional que también les quiero mostrar, vamos a cerrar esto. También es posible, a lo mejor tú dices, ese día no puedo, quiero hacer cita para otro día o ya no puedo llegar el día viernes, bueno, puedes cancelar la cita para que el sistema deje ese lugar abierto y puedas elegir otro espacio, ¿ok? Si es posible cancelar la cita, digo, no lo haré en el video porque la maestra ya me había dado los datos, pero si es posible cancelar cita, no pasa nada porque veía una maestra que decía, si cancelo la cita ya no me permite elegir, no, si te permite porque todos tenemos que ir otra vez a cotejar datos, todos otra vez, entonces, si es posible cancelar la cita, no pasa absolutamente nada. Y bueno, hasta aquí el video del paso a paso para la parte de registro de validación de documentos, yo espero que les vaya muy bien, que cuando lleguen a la mesa tengan ciertos papelitos con los documentos que les van a pedir para que ustedes los vayan ordenando, obviamente iniciamos con este registro el día de mañana 18, si es posible que cada uno de sus citados me escriba, soy de Guanajuato, soy de Veracruz y me saca una foto de esa imagen que a lo mejor les dan en la mesa de validación para yo después compartirle a todos los demás y que los demás vayan previniéndose por estos detalles. De todas maneras, igual, si ya pasó el proceso y ustedes me pueden comentar aquí abajo cómo les fue, si están viendo el video otro día y me comentan aquí abajo en el video cómo les fue, qué les pidieron para que sus compañeros también se prevengan y vean lo que ustedes están comentando, ¿sale? Cuídense mucho, les agradezco por haber visto este video, denle like si les gustó la información, suscríbanse al canal, compártanlo en todas sus redes sociales y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video, te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo, te dejo las mías, estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar, solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho, bye.